El presidente municipal hoy se encuentra en la Ciudad de México, igual que la semana anterior, tratando de colocar más posibilidades de obra para el municipio de Atoyac para el presupuesto de egreso del año 2015. Hemos tenido buenos resultados, gracias a Dios. En los próximos días se estará sosteniendo reuniones con FONAPO y con la Comisión Nacional del Agua, también para tratar asuntos en beneficio de la cabecera municipal y de algunas personas que han sido afectadas durante estos siniestros de septiembre del año pasado. En cuestión de FONAPO, el presidente anda en una gestión de 200 viviendas adicionales a las 200 viviendas que ya tenemos gestionadas con la Cámara Nacional de Vivienda. Esperemos en Dios que en los próximos días se traigan buenos resultados. En materia de CONAGUA, es un proyecto adicional al proyecto que el presidente, se recordarán, en días anteriores nos envió para hacer el recorrido en la frontera de Agua Fría y Mezcaltepec, donde se planea construir el suministro de agua vía gravedad. Este es un proyecto adicional, no vamos a estar confiados en una sola cosa, el presidente tiene los contactos para buscar en su momento, si cuaja uno, buscar otra posibilidad para otra comunidad o para garantizar el abasto de agua como otra vía alterna. Es precisamente por eso el motivo de que, de hecho, la reunión es mañana, el presidente municipal en CONAGUA, en la Ciudad de México, porque tenemos una tubería, como lo había mencionado yo en notas anteriores, de más de 40 años, ya con un material que no está dentro de la norma, esa es la verdad. Hemos recibido un sistema de agua ya anticuado, obsoleto prácticamente, y que en septiembre fue el tiro de gracia, sufrió muchas afectaciones por las tormentas. Pero creemos que tras esta gestión del presidente municipal vamos a poder avanzar mucho en materia de distribución de agua en la cabecera municipal. Efectivamente son compañeros de la comunidad de pie de la cuesta. Ellos, el temor que quedó después de septiembre, los ha orillado a buscar un espacio seguro aquí en la cabecera. El presidente municipal ofreció los albergues que tenemos en el municipio. Sin embargo ellos decidieron mejor irse a viviendas donde tienen familia aquí en la cabecera municipal. Aquí nuestro director de protección civil por instrucciones del presidente ya estaba atendiendo sus necesidades en la medida de nuestras posibilidades. Son personas muy trabajadoras, hay que decirlo, y han requerido solo apoyo de siempre, las colchonetas, las comijas y kits de limpieza. Sin embargo el señor nos estuvo apoyando los primeros días con despensa y los requerimientos que necesitan pues estamos al pendiente nosotros también. En ese caso también les informo que el presidente municipal ha realizado ya una buena coordinación con Sedatu, la universidad y la subsecretaría de protección civil del estado donde pues estamos buscando de alguna u otra forma garantizar los accesos a esas comunidades. Yo espero que en los próximos días se lleve a cabo la reunión con el Instituto Politécnico Nacional donde se estará dando seguimiento a la solicitud que el presidente envió para que nos ayuden con el proyecto ejecutivo y la Sedatu y buscar la gestión ante la Sedatu y el gobierno del estado para que nos ayuden y esperemos en Dios que el próximo año podamos tener carretera desde San Juan hasta Pie de la Cuesta. Es una gestión que sería muy importante para el municipio de Artoyac y sobre todo para las personas que habitan en esa zona. Con eso podrían garantizar ellos un acceso seguro y una salida segura en caso de un siniestro parecido al de los meses de septiembre del año pasado. Afortunadamente ahí en el ayuntamiento recibimos el llamado de personas de la comunidad de Liris donde se registró una fuerte granizada en días pasados. Inmediatamente después de recibir el reporte, nuestro compañero Irvin recibió las instrucciones del presidente municipal para acudir a la comunidad de Liris. Llevaron los víveres con los que contábamos, despensas, colchonetas, cobertores, kits de limpieza. También realizaron un censo de todas las viviendas afectadas. En total 14 viviendas resultaron severamente afectadas, por lo cual se requirió el apoyo del gobierno del estado, de la subsecretaría de protección civil. Estuvo muy al pendiente don Irvin de la gestión. Y afortunadamente el día sábado llegaron todos los suministros que se llevaron a la comunidad de Liris. El día de ayer por la mañana se hicieron las entregas. Y pues afortunadamente hemos atendido ya esa situación. También agradecerle al subsecretario de protección civil la disposición y la rapidez para atender estas cuestiones. Y pues hay que decirlo, es un buen amigo el presidente municipal, Ediberto Tavares. Gracias a él hemos podido dar respuesta inmediata a este tipo de fenómenos. Y ayer se registró un sismo de más de 5 grados. 5.1 fue el reporte que nos dieron. Efectivamente, inmediatamente el presidente municipal Ediberto Tavares dio instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública para que realizara los recorridos a la cabecera municipal y algunas comunidades aledañas. No se tienen reportes hasta el momento de daños ni pérdidas humanas afortunadamente. Sin embargo nosotros nos mantenemos en guardia y recomendarle a la ciudadanía que pues tenemos que aprender a convivir con este tipo de fenómenos. Que no debemos de tener tanto temor, no debemos de conservar la calma, pues lo de siempre. No correr, no gritar y no empujar, identificar los lugares más seguros de nuestras viviendas. Y pues sobre todo si estamos en espacios abiertos, pues acudir a un lugar prácticamente en el centro, un lugar donde nos encontremos para evitar que objetos nos puedan caer. Ya saben, juntarnos debajo de una mesa en las casas de Teja por los objetos que puedan caer de arriba. Y la recomendación que da el presidente municipal es siempre conservar la calma, tener identificados los lugares que tienen como albergues ya protección civil destinados para cualquier fenómeno natural en la cabecera municipal. Y pedirles el favor que cualquier situación o reporte que tengan en caso de daños en este sismo, pues acudan a la dirección de protección civil donde estará el jefe Irving ateniéndonos amablemente, como siempre, y que sepan que estamos en disposición también nosotros de poderlos atender. Comentarle a la ciudadanía que el presidente municipal sigue trabajando por el municipio de Atoyac en las gestiones. Esta semana se encontrará en la Ciudad de México, coajando esas reuniones con FONAPO, con el Congreso de la Unión por las Unidades Deportivas que tenemos pendientes, y con CONAGUA. Esperemos en Dios que en los próximos días también la gestión del Politécnico Nacional ya coaje, ya se pueda materializar ese sueño que ha tenido todas las comunidades desde Agua Fría hacia arriba, que es tener ya una carretera en forma.